Música Estamos con el tema del merendero, merendero comedor, vienen 70 niños, asisten a este merendero, a este comedor, poder ayudar, poder darles de comer, es muy importante para nosotros, porque ya son 70 niños los que vienen, y aún más vienen, vienen madres, también niñas embarazadas, a poder comer, a poder asistir y poder tener un plato de comida, un día sábado es lo más importante, día martes y jueves hacemos merendero, que se le hace chocolate, arroz con leche, tratamos de poder servirle lo más que se pueda. Necesitamos colaboración de lo que es fideo, arroz, aceite, es lo que más, porque gracias a Dios el tema de la verdura tenemos, porque mi marido, el marido de casi todas de acá trabajan en la feria, así que ellos nos traen lo que es verdura, es más, le damos postres, tratamos de abastecerlo bastante lindo, pero nos falta el tema de la comida, el tema de arroz, fideo, aceite, carne, pollo, porque tratamos de que todos los sábados no sea lo mismo de pollo, póngale el sábado pasado hicimos hamburguesas, porque se festejó el día del niño, el sábado anterior hemos hecho canelones, cosas como para no estarlo siempre con la misma comida y no cansarlo siempre con el guiso, porque es algo que se comen en la casa, más que todo lo que es fideo, 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 y como que a veces tratamos de que tengan otra cosa para comer y que sea diferente para ellos. Nosotros somos seis mujeres, las que trabajamos acá, somos seis mujeres que tratamos de ayudarnos con los chicos, tenemos más de 60 chicos acá en este merendero y tratamos de cada una organizarse con las cosas, yo cocino, las otras chicas hacen, porque aparte de ser comedor también es merendero. Gracias a Dios nos ayuda la iglesia del Tabernáculo de la Fe de Pedro Molina, que tenemos la escuelita dominical el día martes, a partir de las seis de la tarde, tenemos escuelita dominical y también el día jueves hacemos apoyo escolar, ayudamos a los niños. En realidad lo que necesitamos es una gran ayuda porque es poca la ayuda que nos dan, es poca la ayuda que recibimos de por sí, nosotros no cobramos nada porque no estamos cobrando nada y de nosotros salen las cosas que tenemos para cocinar, para darle a los chicos, porque nos ayudan de la asociación nuestra y de la iglesia, pero a veces no nos alcanza, entonces nosotros lo que pedimos es ayuda más que todo con mercadería, con cosas así para ayudarle a los niños. Nosotros la vez pasada hicimos el Día del Niño y no pudimos regalar ningún juguete, nada, pero entregamos golosinas, hicimos chocolate, hicimos una gran fiesta para nosotros, para ellos. En realidad lo que necesitamos es mercadería. ¡Gracias!